La Guardia Civil, en el marco de una campaña orientada a la seguridad de los niños con motivo de la Navidad y de los derechos de los consumidores, procedió en Cantabria a la retirada de la venta de 3.274 juguetes por no reunir las condiciones de seguridad establecidas en las distintas directivas del Consejo Europeo. Las inspecciones se realizaron a lo largo del segundo semestre de 2017 en establecimientos tipo bazar, donde se venden juguetes de bajo coste cuyo origen es principalmente asiático.